Mi nombre es Maximiliano Verón, soy empleado, soy papá de alma, también soy músico, pero por sobre todas las cosas soy, o creo ser, un ferviente activista social. A raíz de todo lo que me ha tocado vivir, de la historia que me toca aportar, es que creo que, y estoy convencido de que la sociedad toda tiene una enorme deuda con la niñez, con los adolescentes, con las generaciones que vienen. Pero voy más allá aún, soy un convencido de que la dirigencia política tiene una gran, gran deuda con las generaciones venideras. Es así. Por eso, desde hace ya casi 14 años, es que elegí por convicción, por amor, trabajar junto a la niñez, y con los adolescentes, y con alumnos, en una temática, en un área que creo que muy pocas, o muy pocos espacios ponen sobre la mesa como, al menos para empezar a discutir. Temas como adicciones, niñez, adolescencia, educación, proyectos de vida, seguridad, inserción laboral, inserción escolar, no son tratados con la relevancia que deberían ser tratados. Por eso, desde este espacio, desde el espacio Federal Salto, el espacio que hoy me toca transitar, es que los invito y los queremos invitar a que nos acompañen y nos apoyen con un voto de confianza en este espacio 2021. Se debe hacer política, pero desde otro lugar. Ya la política vieja pasó, es obsoleta. No ha generado más que en el pasado y en el presente. Y si la dejamos seguir continuando en el futuro, pobreza, ignorancia, pobreza mental, también agregaría, y mucha desigualdad. Es por eso que estamos orgullosos del grupo que hemos formado, del espacio que estamos integrando, y les pedimos que en este tiempo nos puedan estar acompañando con el apoyo y con el voto popular. En mi caso, en mi área, estoy trabajando fuertemente, generando y trabajando aún en nuevos proyectos de prevención de adicciones desde la niñez, desde Jardín de Infantes y en todos los ciclos educativos, sin niveles educativos, queremos reafirmar, queremos empujar, queremos presionar, queremos trabajar, queremos pelear para que la prevención de adicciones sea una política de Estado. Y también, junto a ello, y anexado a eso, estamos trabajando en un plan integral en el área de la seguridad, porque creemos que una cosa va de la mano con la otra. Así que, bueno, la invitación está hecha, como decía al principio, o a la mitad de este relato, de esto que hoy quiero compartir con ustedes. Somos gente común y corriente, gente de a pie, que no busca otra cosa más que hacer que las cosas en salto funcionen de una mejor manera. Creemos que es una tarea no menor. Nos embarcamos en esta patriada, sabiendo que es un desafío sumamente comprometido, comprometedor y difícil de llevar adelante. Pero apostamos a la juventud, apostamos a los proyectos, apostamos a las nuevas ideas, y apostamos a la pluralidad y a la integración de todos los actores de nuestra sociedad. Desde este lugar, y en nombre de mis compañeros, les mando un fuerte abrazo, y desde ya, les salvo.